La crisis política en Venezuela, luego de las cuestionadas elecciones del 28 de julio, sigue siendo tema de debate en Colombia. En esta oportunidad, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez se pronunció en torno al caso y respaldó las denuncias que de abogados venezolanos radicarán ante la Corte Penal Internacional contra el presidente Nicolás Maduro, a quien acusan por crímenes de lesa humanidad. Me alegra acompañar las iniciativas de los abogados venezolanos. Víctor Rodríguez Orlando Vieira, Azdrúbal Aguiar, Antonio Leesno, Blas Jesús Indrova y Tamara Sucu ante la Corte Penal Internacional por Crímenes de Lesa Humanidad, indicó la también ex canciller en un trino. Pero en un video publicado en X, la ex alta funcionaria manifestó, a partir del 28 de julio, cuando se produjo la elección en Venezuela, que por una amplia mayoría ganó Edmundo González como presidente de los venezolanos. Hemos visto al régimen torturado cometer crímenes de lesa humanidad contra la oposición, contra jóvenes, contra ancianos y contra muchísima gente de la sociedad civil venezolana por el único hecho de hacer parte de la oposición que rechaza la presencia de Nicolás Maduro en el poder. Además, dijo que hemos visto la cantidad de casos que están documentados, probados, con fotografías, con videos, más de 2.000 incidentes, a partir del 28 de julio sobre torturas, desapariciones, capturas totalmente injustificadas, sin ningún derecho a la defensa y sin contar con la presencia de abogados. Sabemos también que corre en serio peligro las vías de María Corina Machado y Edmundo González. Por eso, la solicitud de este grupo de abogados venezolanos que hemos venido acompañando un grupo de abogados de distintas nacionalidades. Varios de ellos colombianos quisieron acompañar esta iniciativa para que el fiscal Karim Trump de la Corte Penal Internacional primero le dé más celeridad a las investigaciones contra Nicolás Maduro, sus militares y principales responsables de dar órdenes de captura y violación de derechos humanos a muchos venezolanos. En segundo lugar, de acuerdo con el artículo 58 del Tratado de Roma, pida a la sala de cuestiones preliminares ordenen la captura de Nicolás Maduro y corresponsables de crímenes de deshumanidad, indicó. En respuesta, el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, aseguró que Ramírez era una hipócrita, ya que, a su juicio, durante el gobierno, Iván Duque, cuando ella era vicepresidenta, cayó ante lo que consideró hechos lamentables. Tan hipócrita, doña Marta Lucía, es cierto que Venezuela con los homicidios y desapariciones forzadas son crímenes de Estado, afirmó. Afirmó que los hechos violentos en Venezuela son iguales a los que se dieron en el gobierno Iván Duque cuando usted era vice. Más de 100 jóvenes quedaron cedados, decenas de homicidios y torturas. Usted no dijo nada. ¿Qué es lo que se ha hecho? Porque, todo supuesto, está rabbia. Implante. Acérc發. 3 Es 2 Eso